Liz J. Ramírez, ¿en algún momento estuviste enojado con Dios? Gracias. A ti, querida Liz, lo he contado en muchas ocasiones. He estado enojado con Dios la mayor parte de mi vida. Desde que era niño, tal vez desde los 10 años de edad, estaba muy enojado con Dios porque pensaba que Él tenía que ver con mis padres. Mis padres me maltrataron muchísimo cuando era un niño. Entonces, ellos me hablaban de Dios y yo pensaba que Dios me había dado esos padres para castigarme por algo. Más adelante, cuando comencé a tener más contacto con el aspecto de la religión católica, me enojé más con Él cuando yo trataba de preguntar quién lo creó, de dónde viene Dios, por qué Dios es Dios y los representantes en la tierra de Dios, en el catolicismo, que pueden ser los sacerdotes, nunca me respondían esas preguntas. Había demasiada represión, entonces toda mi ira iba contra Dios. En mi juventud, a la edad de los 20 años, me declaré ateo, me desconecté totalmente de la religión católica, e inicié una búsqueda personal por lo que podría representar Dios. En esa búsqueda no hubo ningún tipo de avance en cuanto a una amistad con Él. Había deseos de amistarme con Dios, pero no se daba. Cuando llegué al curso de milagros, a la edad de 33 años, yo tenía un odio a Dios, considerándolo existente, pero cruel, porque muchas situaciones complicadas se me habían vencido, y yo no las soportaba y decía, si Dios es tan bueno, porque permite que yo sufre, que yo sufra y que también sufran los demás. Me parece una total incoherencia. Pero, al practicar el curso de milagros, y como una invitación que sentí por parte de Dios, cuando antes de llegar al curso tuve unos eventos catastróficos, tremendos, difíciles, que ya no podía con mi propia vida, fue cuando invoqué, si verdaderamente existes, si existes, dame una prueba de ello, y ayúdame, porque ya no puedo vivir. Y fue cuando entonces se presentó el curso de milagros en mi vida. Comencé a estudiarlo, y le dediqué toda mi atención al curso de milagros, durante un poco más de un año. Practiqué el curso de milagros exactamente como decían los ejercicios. Los leí varias veces para saber exactamente cómo se tiene que practicar. Nunca asistí a un grupo de estudio, nunca tuve un maestro físico. Pero encontrando experiencias con las lecciones, fue que llegué a una experiencia de unión con Dios. Fue cuando conocí a Dios por primera vez, en el momento de la práctica, y a partir de entonces, se fue todo el odio que tenía a Dios. Se desvaneció. A la edad de 34 años, yo dejé de odiar a Dios. Desde los 34 y hasta los 47 años que tengo hoy, solo tengo para Dios amor. Nunca más en mi vida lo he vuelto a odiar. Menos de una manera confrontativa como lo era antes. No lo odio. Ya me hice responsable de mis decisiones, de mis pensamientos, de mis creencias. Así que, querida amiga, gran parte de mi vida, al menos 30, podríamos decir unos 28 años, estuve odiándolo. Pero desde hace 13 años, sí, más o menos 13 años, 14 años, yo no tengo ya ningún odio por él y por ningún ser humano. No puedo odiar a nadie. No es que me surge el odio, sino que ya no puedo. Se me olvidó cómo se odia. Se me olvidó la forma de llevarme a una experiencia de odio. Se me olvidó. Dejé de practicar el odio desde hace 14 años y cuando dejas de hacer algo, se te olvida. El odio, para mí, es una habilidad. Cuando dejas de practicar, se pierde la habilidad. Para mí, el odio no es ni una energía, ni tampoco una consecuencia inevitable, sino más bien una habilidad que aprendí en algún momento y que puedo desaprender. Ahora, las habilidades que tengo son las del perdón, las del júbilo, las de la dicha, las del amor. Son habilidades que me interesan más. Esas habilidades sí las practico constantemente para que no se me vayan a olvidar. Es lo que te puedo compartir, querida Liz. ¿Tú qué opinas? Déjame tus comentarios. ¡Gracias! Gracias.